Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal que Librayim Céhan anunció por primera vez que amaba es la Turco, todos los detalles están en mis noticias, no olvides suscribirte mi canal y presionar el botón me gusta para abrir las notificaciones antes de ir mis noticias, seguimos mi canal, están atentos. En una revelación sorprendente y muy esperada, el actor turco Librayim Céhan conocido por sus cultivadores, actuaciones y su enigmática personalidad. Finalmente algo sobre sus sentimientos por la también actriz Sola Turco olo. Esta entrevista exclusiva con nuestra revista revela el misterio de larga data que rodea su relación, enviando das de choque a través de la industria del entramiento y provocando una intensa curiosidad entre los políticos. Librayim Céhan y Sola Turco se cruzaron por primera vez bajo los reflectorios del mundo del entramiento turco. Su viaje comenzó en el set de la exitosa serie de televisión Haydn Turus donde su kimia en pantalla encendió las pantallas y conturó los corazones de los espectadores de tuvo el país. Sin embargo fue la conexión fuera de la pantalla lo que mantuvo a todos adivinando, especulando ansiosamente sobre la naturaleza de su vínculo. Vestidos impecablemente con conjuntos de diseñadores que reflejaban su poder de estrella. La pareja irradiaba un aura magnética que dejaba claro porque habían sido objeto de innumerables rumores o historias sensacionalistas. He llegado al final de mis noticias. Adiós. Adiós. Adiós.